Los policías, y a los delincuentes le echan al drink aquí. Desfilando el DGC. DGC, párense. Cuatro vehículos, 16 motocicletas. El ministerio envía el Comic Paul. Cuatro unidades de motocicletas. Comanda el teniente coronel. El Comic Paul. Douglas Borrell. Diez camionetas patrulleras. Usted llama al 688 y vienen a mil. Trabajan con tal... Le llaman Los Ángeles Buenos de las carreteras. Estaba creado por el señor presidente Medina Sánchez. Es que le dio, le dio la oportunidad. Reacción. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Comisión Militar y Policial. Diez camionetas patrulleras. Modernísimas. Para servirte. Simulan parto. Atienden. Damas que están en estado en la carretera y ahí van ellos. Están donde quieren.